Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos, y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son. Les saluda Amado Gil desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, donde se produce este programa que sale además de la radio, que se puede escuchar a través de las ondas de onda corta y de onda media, de las ondas radiales, se puede escuchar también y se puede ver también en redes sociales. Cuando me refiero a redes sociales, a través de la página nuestra de Facebook, Martín Noticias, de la página de Facebook. Y por supuesto también en YouTube. En YouTube lo buscan así, las noticias como son, y ahí salen todos los programas que todos los días se ponen en YouTube. Claro está, recuerden, y yo siempre lo digo, yo sé que es difícil desde Cuba, pero mucha gente tiene facilidad de entrar con los VPN. Si entran a la página martinoticias.com y le hacen una flechita a la parte de la bocina, ese radio, los programas, el audio de radio, y ahí están todos los programas de Radio Martín, incluido las noticias como son. Así que ahí están las coordenadas para que puedan ver el programa. Si lo están viendo a través de YouTube y quieren hacer un share, compartir, lo pueden hacer. Si creen que el programa les puede ayudar a una cierta cantidad de personas, lo pueden hacer en Facebook, también pueden hacer, pueden compartir el programa. Muchísimas gracias a todos los que están viendo y a los que comparten, gracias doble. Y bueno, pues nada, este es nuestro compromiso, llevar las informaciones. Hoy hay una noticia que realmente la quiero comentar, y es este asesinato múltiple en Ceballos, ahí en Ciego de Ávila. Hay una nota ya del gobierno cubano que el móvil fue el robo, que ya hay detenidos, etcétera. Pero más que todo el resultado de la investigación, a mí lo que me llama la atención es, y además de verdad que le pone los pelos de punta a cualquiera, es la crueldad. O sea, estamos hablando cuatro años, una niña de cuatro años, una menor de cuatro años, otro de 17 años, más dos mujeres más. Realmente es terrible, terrible la situación de este crimen, de esta crueldad en el crimen. No quiero ser muy descriptivo, hay algunas personas que están hablando de la forma en que fueron asesinadas estas personas para robarle. Hay otros que dicen que fue, hay todo tipo de especulación. La parte oficial es lo que ha dicho el gobierno cubano, que el móvil fue el robo. Vamos a hablar también de Venezuela. Edmundo González, como todos conocen, el líder de la oposición, el que apoyó María Corina Machado como parapresidente del país, y del que se supone que haya ganado las elecciones, porque el gobierno cubano, el gobierno venezolano, perdón, se autoproclamó vencedor. Bueno, pues ha hecho declaraciones, las vamos a escuchar aquí, y ha hecho declaraciones, porque estaba citado ante la fiscalía este lunes, no asistió, ahora la citación se la pasaron para el martes, vamos a ver qué va a pasar el martes. De todas maneras, hablando de Venezuela, que es un tema sumamente importante, el rector Juan Carlos del Pino ha denunciado, rector del Consejo Nacional Electoral, ha denunciado falta de transparencia en la decisión que ha tomado precisamente el Consejo Nacional Electoral. Bueno, protestas en Cuba, sí señor, protestas en Cuba, San Francisco de Paula, la gente sin agua, y salió a la calle a protestar, al grito de agua, estaba protestando la gente. Y hablando de malestar, bueno, pues saben la cifra por dónde va, bueno, pues más de un centenar de negocios privados, BIPIMES, como se les conoce en Cuba, fueron cerrados en una semana en Cuba, entre multas y cancelaciones de licencias, etcétera, realmente se hace difícil tener un negocio dentro de Cuba. Son las noticias que vamos a estar tratando para ustedes, ya tenemos vía Skype, desde Madrid, España, a Luz Escobar, periodista de Diario de Cuba, también de Diario de Cuba, pero desde Camagüey, en Cuba, en la isla, tenemos a José Luis Tan Estrada. Con ellos dos, a Tertulia. Tertulia. Las noticias como son. Saludos, Luz, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, Amado, un saludo para ti también y para Tan. Ha sido una semana realmente triste, ¿no? Ha acontecido varios sucesos que destacan justamente, por lo que tú mencionabas, la crueldad, no solamente este, que es particularmente triste, sino también varios feminicidios en el que el denominador común ha sido eso, la manera criminal, abusadora, cruel, cruel es la palabra, con la que se han cometido estos crímenes y lamentablemente se suman a la larga lista de feminicidios ya y del gobierno como siempre, tratando de tapar esto y meterlo bajo la alfombra. Por eso tratamos siempre de darle seguimiento en la medida de que se han cometido. Yo digo, el crimen es crimen, pero en Cuba, en Cuba la inseguridad ciudadana cada día es mayor. Muchas veces no hablamos tanto de esto, hablamos más de las cuestiones políticas, de las cuestiones de la represión, etcétera, de los problemas de los mipimeros, etcétera, pero la inseguridad ciudadana en Cuba es terrible. Aquí hablan de un robo, hablan de dinero, de mucho dinero que le habían robado, incluso hay algunos vecinos que dicen que no se llevaron las prendas, se llevaron solamente el dinero, de mucho dinero. Esperaron que el hombre se fuera para la finca, el dueño de la casa, el jefe de familia se fuera para la finca a trabajar su finca, y ahí entraron. Hay de todo tipo de especulación. Me refiero a la parte oficial del gobierno cubano, que incluso, bueno, ya hay un detenido, dice Cuba Debate, detenido autor de asesinato múltiple en Poblado Avileño de Ceballos. Esa es la información, después de la investigación, y abajo dicen que esta investigación está abierta, o sea que se sigue tomando la información. Por cierto, que Cuba Debate lo toma del diario El Invasor. Bueno, José Luis Tan Estrada, gracias por acompañarnos, bienvenido, un placer de verdad hablar contigo nuevamente. Oye, un abrazo, mi hermano, un abrazo grande, también un abrazo especial para Alú, y a todos los que nos escuchan, desde un lugar de la mancha, desde la República Independiente del Camagüey, porque por cuestiones de salud no puedo treparme todavía en el muro. Y realmente ha sido un fin de semana muy rojo en Cuba, y ante esto también a la par, la inmovilidad de las autoridades en resolver esta situación, que esta crisis tanto económica como violenta y autórica. Yo sí, señor, sobre todo una crisis de inseguridad ciudadana, repito, lo he dicho un par de veces y lo repito aún más. Vamos a comenzar con Venezuela, lo decía yo al principio, el excandidato a la presidencial, o sea, el excandidato a presidente de Venezuela, Edmundo González, no acudió este lunes a una citación de la Fiscalía General que emitió una nueva convocatoria para el martes. Ahora, ¿por qué Edmundo González no asiste? Esto es lo que él en su cuenta de redes sociales, en una de cuentas de sus redes sociales, en YouTube, publicó él mismo, se grabó esta declaración que la vamos a escuchar. Venezolanos y venezolanas, en esta ocasión rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El Fiscal General de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia, y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos. La verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Una vez más les repito, por la paz y el bienestar del país presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura. Propiciamos la búsqueda de fórmulas que con estricto sometimiento a la soberanía popular permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos. Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz. Viva Venezuela libre. Gloria al bravo pueblo. Estas declaraciones fueron hechas en su cuenta de X, es decir, el antiguo Twitter. Ahí publicó esto. Y paso antes de pasar a nuestros invitados, a Luz y a José Luis. Bueno, pues nada, decir que esto es una noticia también que está dando la vuelta en Venezuela y yo creo que esta es sumamente importante. El rector principal, escuchen esto, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino Boscán, reconoció la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados del proceso electoral del pasado 28 de julio. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, indicó que todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señalan la gravedad de la falta de transparencia y la veracidad de los resultados anunciados. Lo ha dicho, voy a repetir, lo ha dicho el señor Juan Carlos del Pino Boscán, el rector principal del Consejo Nacional Electoral. Habría que ver ahora si la fiscalía también llama a este hombre a declarar, igual que lo ha hecho con el Mundo González. Oyeron ustedes por qué él, desde el fin de semana, está explicando por qué no asistiría por las faltas de garantía. Habría que ver si estas declaraciones del rector principal del Consejo Nacional Electoral pues también va a ser investigada por la fiscalía. Comenzamos contigo, Luz Escobar. Exactamente, pero hizo lo correcto. O sea, el mundo si se entrega a este tipo de citaciones estaría regalándose a torturas, a encarcelamiento arbitrario, porque sabemos perfectamente que la justicia en Venezuela está en manos de Maduro. Ya Maduro ha dicho por las claras en sus discursos políticos que va con todo, que estas personas son terroristas, que estas personas están promoviendo la desestabilización de Venezuela. Entonces, sin garantías y con estas amenazas ya de por medio, es un absurdo. Además de esto, sumarle el contexto. ¿En qué contexto está pasando esto? Un contexto en que los manifestantes están siendo perseguidos y encarcelados. Los jefes de mesas, los testigos de las elecciones también están siendo perseguidos y encarcelados. Los periodistas están siendo perseguidos y encarcelados. Las ONG están siendo perseguidas, criminalizadas y muchas de ellas ilegalizadas. Entonces, el contexto es hostil. Es obvio que el mundo no va a regalarse ante una situación como esta, en la que estamos seguros que no va a tener absolutamente ninguna garantía. Lo mismo si pasara esto con cualquier otro miembro del equipo de campaña. Lo correcto es eso. ¿Por qué? Porque ellos han hecho lo que tienen que hacer. Ellos localizaron todas las actas que atestiguaban. Lo que ellos dijeron al finalizar las elecciones era que el mundo había ganado, pero Maduro no. Maduro lo que hizo fue enunciar su victoria, pero no ha mostrado las pruebas. Pruebas que, repito, como he dicho en otros programas, en otras elecciones que ellos han sometido la voluntad popular a este tipo de elecciones, ellos han mostrado las actas. Entonces, la única diferencia es que ahora no han podido validar con esos documentos esta enunciación que han hecho. Entonces, les queda esto, apelar a trampas que han conquistado, porque sabemos que está bajo el control de Maduro, al TCJ y ellos se han pronunciado. Ahora, Del Pino llevaba días desaparecido desde el 28 de julio y ahora apareció y esta declaración viene a añadir otro elemento más a lo que ya se decía. Pero realmente ya todo esto está súper documentado. Es bueno que lo diga, pero realmente lo que afecta es que los países que han dicho que no van a reconocer a Maduro, finalmente empiezan a tomar medidas y que además de no reconocerlo, rompan relaciones y sanciones a estas personas que están obstaculizando que la voluntad popular se ejerce. Claro que sí. Vamos a pasar a José Luis Tan con su comentario sobre Venezuela. Después nos vamos al tema de Cuba. Adelante, José Luis. No, sí, realmente ya Maduro, semanas antes, había amenazado tanto el mundo como María Corina Machado de estar haciendo la culpa de que los muertos, lo que estaba pasando en Venezuela era culpa de ellos y además los llamó terroristas y mercenarios en cadena nacional, el mismo idioma del régimen cubano. Después lo hizo el fiscal general de Venezuela, lo había hecho en otra ocasión, en una entrevista, que estaban a condenar al mundo, haciéndoles responsables también de las muertes. Y bueno, esta situación lo confirmó, ¿no? Esta situación, como decía Luz, y todos sabemos, no era más que coger al mundo y meterlo preso, desaparecerlo, como han hecho incluso con niños de 14, 16 años, que han desaparecido así de la nada y los padres no saben lo otro. Lo otro es que lo que dijo este funcionario de Maduro, también era, como tú decías, que hay que ver ahora cómo reacciona el régimen de Nicolás Maduro, porque una persona aliada al poder de ellos ha dicho que está decepcionado, en otras palabras dijo que era fraude lo que se hizo, que todos lo sabemos, pero es bueno que una persona aliada al poder lo diga, pero ahora hay que ver la manera de las consecuencias que puede atraer para este señor, porque todos sabemos cómo está actuando el régimen Maduro al mismo estilo que el régimen cubano. Sí, señor. Estás escuchando las noticias como son. Esto que ustedes escuchan fue lo que sucedió este fin de semana en San Francisco de Paula, allá en La Habana, San Miguel del Padrón, San Francisco de Paula, gente cansada en esta comunidad, en este barrio, pues salieron a la calle a protestar porque no había agua, ya no podían más con la falta de agua, hay incluso anécdotas que hacen las personas de que no sé cuántos días, sin poder lavar la ropa, peste en las casas porque no hay agua, etcétera, etcétera. Allí se presentó, en los videos se ve que hay un militar vestido de verde que está tratando de apaciguar las cosas, otro vestido de civil, otro vestido de civil que tratan de empujar a la gente, hay algunas personas que se ponen bastante belicosos, y lo cierto es que nada, por ejemplo, hay una declaración de una mujer y dice, no podíamos más, tengo dos niños chiquitos y en mi casa no se puede ni entrar por la peste, entre los pañales sin lavar y nosotros que no nos hemos podido bañar desde hace más de una semana, no hay quien viva así. Esto lo dijo Rodolfo, de 41 años, vía telefónica, con el diario 14 y medio, que es donde estoy sacando la información, aunque por supuesto muchos diarios que tienen el tema cubano lo han tratado. La situación, bueno, pues de protesta, esta vez no fue por los apagones, fue por la falta de agua, la gente está cansada y ha salido a protestar. Luz Escobar. Mira, yo les recomiendo a los que nos están escuchando que busquen en Facebook una página que se llama Víctimas de Agua de La Habana. Ahí en esta página es increíble, o sea, personas que están diciendo hasta cuándo es esto, cuándo van a poner el agua, llevamos tantos días sin agua, pero también estamos hablando de la situación de las aguas negras, que muchas casas, súmale a que no tienen agua, además de eso tienen una inundación de aguas negras en su vivienda, que son aguas de fosa, que están contaminadas y que no han podido resolver porque no se les da una solución desde el municipio, que es donde ellos han hecho estas reclamaciones. En esa página es muy angustiante ver, hay municipios donde hace años que no llega el agua, esto es algo realmente alucinante. La crisis de ahora es una crisis que se extiende por varios municipios, incluso el Vedado, que es una zona bastante privilegiada en este sentido, también se ha visto muy afectado. Tengo amigos que me han dicho que llevan días largos sin agua y que además de eso no es como en otros momentos donde pueden ir a unas pilas que hay en la calle y poder rellenar, no, no hay agua en el Vedado. Entonces esto dificulta, como explicaban algunos testimonios ahí, la higiene del hogar, pero además de eso el consumo de agua, estamos hablando de que estamos en verano, la gente tiene calor, la gente tiene que bañarse, que tomar agua, en fin, es un desastre. Es un escenario lamentable y las personas han salido a expresarlo en la calle porque cuando se empiezan a sumar elementos, la catarsis es necesaria porque si no, ¿qué va a hacer la persona en su casa que dice nadie me hace caso, no veo una respuesta, nadie está trabajando para que esto se solucione? Entonces nada, salen para la calle, cierran, ponen una lata, un cubo y la protesta como vía, por lo menos de catarsis. Mira Luz, yo no sabía de la página, la tengo, la hora que la he encontrado aquí, gracias a ti. Búscala. No, la tengo, ya la tengo. Víctimas de Aguas de la Habana, así se llama, Víctimas de Aguas de la Habana. No voy a dedicarle más tiempo, ¿no? Porque no nos queda mucho tiempo, pero dice, por favor, ¿cuándo se va a resolver el problema de agua para el vedado? Vedado, que se sobreentiende que es una zona mucho más privilegiada. ¿Hasta cuándo estará el vedado sin agua? Y además ponen muchas fotografías de las calles rotas, los tubos rotos, las aguas albañales corriendo. Interesante la página. Repito, víctimas de Aguas de la Habana. Contigo, José Luis. No, realmente es insostenible e insostenible todo lo que estamos pasando. Imagínate el resto de las provincias, que además de 12 horas hasta 17 horas de apagón, por lo menos en Camagüeo. En Camagüeo llevamos casi un mes sin agua. Sin agua del acuerdo y muchas personas dependen de esa agua, porque no tienen los 20.000, 30.000, 40.000 pesos, para hacer un poste y después de 200 dólares para comprar una cisterna, para comprar una turbina, disculpa, porque no hay otra forma. Imagínate eso, un apagón más del agua, como se vuelve la situación muy sufreble. Y además lo otro es que las autoridades ni los medios de comunicación oficialistas dicen y dan una explicación ni hasta cuándo, ni el por qué, ni hasta cuándo vamos a estar así. Es decir, por todos lados es la ineficacia y la falta esta de humanismo y de patria por las personas que al final somos nosotros los que estamos sufriendo y que estamos pagando todas las consecuencias de esa ineficacia del gobierno. Me quedo aquí y vámonos a quedarnos, que nos quedan solamente unos tres minutos de programa. Dicen, una semana las autoridades cubanas cerraron más de un centenar de negocios privados y recaudaron casi un millón de pesos en multas. El gobierno aprobó recientemente, como todos conocen, lo hemos informado, un grupo de nuevas normativas para ejercer un mayor control sobre las empresas estatales. En esta ocasión se dijo que habían negocios que se cerraban y se multaban por comercialización de productos sin poner los precios. Cuidado con el tope de precios, que por ahí vienen los tiros. No mostrar la licitud en las materias primas. No exhibir los códigos QR de las pasarelas y emplear personal sin contratos. A esa es la justificación que han encontrado el gobierno para multar y cerrar. Luz, nos queda poco tiempo. Un minuto para ti, uno para José Luis. No, yo estoy lamentando mucho todo esto porque se está comprobando lo que muchos habíamos denunciado, que es que las personas que tienen privilegios con respecto a sus relaciones con el régimen son las que están manteniendo estos negocios. La persona que es el común de los mortales, que ha logrado levantar un negocio, está en riesgo porque no tiene el privilegio de tener la protección del régimen. Entonces, claro, todo el mundo tiene que echar un cambalache por aquí, un poliquieta por allá y, claro, van a caer. Cuando lleguen los inspectores, caen todos. ¿Y quién queda? Pues nada, los que tienen estos privilegios. Desafortunadamente, sí. Se está dando una gran diferencia entre MIPIMES y MIPIMES. ¿Por qué? Porque yo siempre lo digo y lo digo con cierta ironía, ¿no? Hay MIPIMES y hay MIPIMES. Están, como dice Luz, los que tienen que jugársela, los que tienen que lucharla y están los más privilegiados, que son los que incluso pueden importar, pueden hacer muchas cosas y ahí quizás los inspectores no van. José Luis Tan Estrada, cerramos contigo. Sí, eso es lo más triste del caso, que de verdad que se esfuerza, que lo invirtió todo donde no tenía para prosperar un poquito y ahí al inspector le mete una multa hasta de 100.000 pesos, que lo he visto yo, que me han comentado que no tiene dónde sacarlo. Esto también es otra medida más del mismo gobierno para controlar estos negocios. Y se ve también en Camagüey que las personas que tienen grandes MIPIMES, a eso sí no le afectan y va al inspector. Y si va al inspector, ya saben, ¿no? Lo tocan con, como dicen aquí en Camagüey, lo tocan con el melón para que se haga el de la vista gorda. Sin embargo, ese que tiene que vender hasta ropa, que tiene que vender hasta equipos electrodomésticos de su casa para mantener el negocio y no puede ni quiere pagarle un inspector para que se haga el de la vista gorda, es el que está machucando. Y bueno, y para cerrar solamente decirle que esto está pasando ya, pero la ley va a empezar el 19 de septiembre. O sea, las nuevas leyes y decretos que ha aprobado el gobierno cubano se sobreentiende que a partir del 19 de septiembre, pues entonces el control y la presión sobre las MIPIMES va a ser aún mucho mayor que lo que estamos viendo ahora y ya es grande. Gracias Luz Escobar, un placer haberte tenido desde Madrid, España y por supuesto José Luis Tan Estrada, desde la República Independiente de Camagüey, como él mismo dice. Gracias también a todos ustedes por la sintonía en esta tertulia de las noticias como son.